Música Muy buenas a todos y bienvenidos a nuevo a mi canal Estamos aquí nuevo en Wasis en otro Open Boxes Aquí con cajita de crédito Y dices pues vamos a probar, vamos a probar si hay suerte Con unos 500 créditos que me quedaron del vídeo anterior Si ya visteis ahí el bonus hubo un poco de suerte No demasiada pero bastante oye, it's something Y nada vamos a ver, o sea a ver ponerme antes de seguir Si creéis, ponerme en los comentarios Si creéis que con 500 créditos se puede sacar la Winchester La dorada o la normal ¿Creéis que se puede sacar? ¿Que no? ¿Que si? ¿Que no? Que saldrá la tarjeta esta que es en plan Oh no, no quiero Prefiero la arma si no la puedo En fin, la podríamos probar más Vamos a ver a ver si sale Podemos comentar si creéis que saldrá y vamos con ello A ver con 500 créditos si sale este bicho o no Dice Tururu que no Vamos a ver Coño Hostia Pues vaya bien más corto, ¿no? Hostia, que no me lo creo Espera No, no, en serio En sí me... Venga ya macho Esto es el karma No me... Es real, ¿no? Es real Es real ¿Qué cojones? No, en serio Estoy flipando No me esperaba que saliese ¿Qué cojones? Oh my... Oh my god, no me lo creo Tanto, tanto, tanto que no doy un tiro en... Ah, es donde toca Oh... Vale, que tengo una sencilla tanta Pero da igual O sea, flipa O sea, ¿qué cojones, Pau? O sea Vamos a ver Vamos a ver Tira 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 Madre mía Que estoy, estoy Estoy que no me lo creo En serio Ya está, ya está Paro, 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 paro Madre mía Qué fuerte Es que... No, no me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo Estoy, estoy Hidroamente flipando ¿Really, Pau? O sea Oh my god Oh my... Oh my god Flipa ¡Wow! Pues nada, chicos O sea A ver Quienes habéis acertado Porque Yo no me lo esperaba Os juro que no me esperaba Esto ni de lejos O sea Ni de lejos O sea ¿Qué hace eso ahí? Madre mía Madre mía Jolín No, estoy flipando Estoy flipando bastante Pero bueno Oh my god Pues nada, chicos Ponerme eso en los comentarios Si os molan estos open bosses Si de verdad No me creo la potra O sea A mí ya que llevo meses No os exagero Meses Tirando a cajas Todo lo que voy sacando También Bueno, es la estrategia Que os hago antes De las cajas de Warface O las tirar Y así es como salieron las armas Pero desde que vino Maicon Creo que no había vuelto A sacar nada de cajas Creo Alguno de los veteranos Que tienes Que tenéis una memoria Que flipa Seguramente si me ha salido Os acordaréis Ya mismo Pues no me acuerdo No recuerdo que me ha salido Desde entonces Y madre mía Que estamos en En julio A finales de julio El vídeo Lo estáis viendo ahora A finales de julio O quizás principios de agosto Estos días que está ahí fuera Pero Entonces que me ha salido Y ahora me sale esto de golpe Estoy flipando Pabos Oh my god Oh Pues nada Podemos comentarios Si os ha molado Si os sigue gustando O no Que hagan estos vídeos Con los créditos Estos así A ver si sale algo Y nada Espero que os haya gustado La de caso Compartirlo Y nos vemos Nos vemos en el próximo O my god Chau chau Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!